La ciudad de Tlaxcala ofrece una serie de atractivos para que las familias puedan disfrutar un espacio ideal, es el Museo de la Plástica, el cual a través de sus salas de exposición muestra el acervo artístico de maestros destacados que a través de su trabajo ganaron reconocimiento, explica Carlos Bretón, coordinador del área de museos y responsable del museo. La obra misma que es patrimonio de todos los tlaxcaltecas requería un espacio para exhibirse, para degustarse, para conocer sobre ello, entonces esa es la idea de este espacio, se dedica a cuatro maestros de la plástica tlaxcalteca, hay una sala permanente para cada uno de ellos, tenemos una sala de inducción en donde se echa mano de distintas herramientas, no solamente tecnológicas sino también museográficas y museológicas, para que el visitante tenga otra experiencia de visita y también más adelante vaya conociendo la obra de cada uno de estos maestros. La obra que se expone de manera permanente es de los pintores Hermenegildo Sosa, Desiderio Hernández Ochitiotzin, Teódulo Rómulo y Armando Awatzin. Luego tenemos una sala de exposición donde se conjuga la visión de cada uno de ellos que se llama la invención del futuro y que es como una forma de reflexión después de haber recorrido cada una de estas cuatro salas dedicadas a cada uno de ellos, pues bueno hay una reflexión. Y comentarte que todas estas obras que se exhiben son del acervo artístico de gobierno del estado. Además se cuenta con la sala de exposición temporal en la que se muestra el trabajo de diferentes artistas. Y tenemos una sala de exposiciones temporales en donde pues bueno se va a ir intercambiando, se va a ir cambiando la exposición durante casi aproximadamente cada dos meses. En estos momentos tenemos exhibida una grandiosa muestra, una sentida muestra de obra gráfica de tres maestros, dos de ellos tlaxcaltecas, el maestro Francisco Plancarte, el maestro Polo Prageris como lo conocemos y el maestro René Arceo. Este museo ofrece acceso gratuito a todo el público hasta el próximo 15 de agosto. Después de esta fecha la entrada será de 20 pesos, menores de 12 años no pagan. El museo abre sus puertas de martes a domingo de 10 a 18 horas, los viernes y noches de museo abre de 10 a 21 horas. Para Sistema de Noticias, Diana Zampualteca.